buenas bienvenidos a otro vídeo de snap runner como podrán haber visto en los dos vídeos anteriores largos e inútiles vídeos este tiene la reversa prendida así este bueno no pude completar la misión del remolque de cortinas quise recuperar un camión y no pude volqué hice cualquier cosa descubrimos que el peor vehículo de todo el juego me animo a decir que faltan muchos vehículos por descubrir pero me animo a decir que el peor vehículo de todo el juego es el sk800 y el mejor de los todoterrenos sería el chevrolet 1500 que fui con uno en estado base y hizo milagros hizo milagros el camión gmc también descubrimos que es un camión muy bueno y ahora lo voy a tratar es de extraer ese camión que no me acuerdo que se llamaba white start estrella blanca creo que era a ver si lo puedo sacar con este camión que es el mejor camión que tengo hasta el momento y bueno la misión de las cortinas quedará para cuando tenga un súper camión un súper camión o sea creo que no o sea perdón el tema del remolque cortinas no era una misión principal en un encargo así que no creo que influya en que yo pueda cambiar de mapa después pasar a otros mapas si no la tengo hecha así que el remolque de cortinas va a quedar ahí debería de volver en algún momento eventualmente para buscar el remolque combustible que quedó pero el remolque de combustible quedó de fácil acceso joder con el chevrolet perfectamente y sacar el remolque de combustible pero el remolque de cortinas va a quedar ahí esto este es el mejor vehículo de juego de los todoterrenos a mi parecer el mejor vamos a ir a buscar el camión vamos a ir porque no no esto no lo necesito todavía no hay este no hay espacio para dar vuelta así que hay que ir allí bueno esto ya ir de noche ya es no tiene sentido no es muy inteligente así que vamos de día bueno los dos vídeos anteriores fueron dos vídeos largos fueron vídeos largos y totalmente inútiles que los en realidad podía haber cortado y no haber subido nada pero no iban a entender nada de dónde salió el camión ahora que como conseguimos este camión que algún día lo puedo sacar de acá y te van a entender dónde salió si no era como y este camión de dónde salió y te van a entender nada pues lo que pasa ay ay pute el remolque Lo que pasa es que engancha ahí, engancha ahí, y eso es lo que está complicando, que engancha ahí. Y yo no me puedo ir más para allá porque está el pozo ese. Ese pozo está muy complicado. No, claro, engancha ahí. No, no, no. Uy, ¿por qué se va para allá? A ver, tengo la dirección para allá y se va para el otro lado. Me parece que este camión es insacable. Por donde lo quiero sacar yo es insacable. Ya veo que no. El de estrella blanca, este no se va a poder sacar por acá. Y no va, esto no va. No va, a ver si... No, no me salió, me pasé. Lo que yo quería hacer era enganchar esta parte en el árbol. Pero ya se me vino muy para acá. Ya no voy a poder. Y esto no llega. A ver si llega de ahí. Esperá. Ah, el menú. Cómo molesta el menú. A ver ahí. Ahí. Hay que ver a ver si llega hasta el camión. Sí, llega. Y bueno, a ver si puede. Ahí. Ahí viene. Bueno. Bueno. No, no te puedo creer. Pero no te... Pero qué pasa. Pero qué pasa. Yo no lo puedo creer. Es increíble lo que acaba de pasar. Es increíble. No, no. A ver vos, que sos el uno. Anda a salvar el día. Ah, la impotencia que da. Porque este lo van a ver en varios días. Pero yo he grabado todo continuado. Uno atrás del otro. Y ya tendría que dejar de jugar por un rato. Porque la verdad. La verdad ya me voy a volver loco. Si sigo. Es imposible. No, y acá no. Lo metí en el peor lugar que lo podía haber metido. Ay, a veces es bueno parar. No se puede grabar tantos videos. Porque no, no. Sigo cometiendo los mismos errores. No, 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 no. Ah, tengo que parar. Tengo que parar y seguir otro día. Porque no. Estoy meado por los gatos. Hoy se ve. Ustedes lo están viendo en distintos días. Pero yo lo estoy grabando todo el mismo día. Estoy meado por los gatos. Ah, sí. Esa es la descripción gráfica. Sí, sí. Es la descripción. Estoy meado por los gatos. Estoy cometiendo un error atrás del otro. Y los mismos errores. El mismo error una y otra vez. A ver. No, al árbol no. Dale, el camión. Ahí va. No, este no va a poder nunca. Voy a volcar. Ya me la veo venir que voy a volcar. Lo veo. Es que lo estoy viendo. A ver. Sigo haciendo la maniobra sabiendo que voy a volcar. Es increíble. Es increíble. Pero sabiendo lo que va a pasar yo sigo haciéndolo. No, no puede. Pobre, no puede. Chérolet. Es increíble las cosas que ha logrado el Chérolet. Pero hay cosas que son simplemente imposibles para él. O sea. Las cámaras obviamente que no ayudan en nada. No. No. Tan bien que veníamos. Tan bien que veníamos y tuvo que voltar. Respirando. Respira hondo. Respira hondo. Ah. No, no me trancó con el árbol Quería que me trancara con el árbol Y en vez de trancar con el árbol Y ahora para donde fui, no veo nada con estos árboles tapándome, no veo nada No veo nada con los árboles A ver, necesito trancar en un árbol En este El tema es que no veo Que no gira, no gira No gira Que ahora no veo para atrás No veo el espejo No se ve nada tampoco No se ve nada No, no está trancando en el árbol A ver, hay otro más atrás ahí A ver si voy Aquí está un poquito más atrás A este No, se me fue, se me fue Ahí, ahí, ahí trancó Bien Ahora A ver si puede Camión El camión podría ayudar en algo Estoy seguro que está doblando como el otro Las ruedas al revés, obvio Está doblando las ruedas al revés No lo vas a traer nunca Así no lo vas a traer nunca, está que avisando Doblando las ruedas al revés No lo vas a traer nunca Es que no entiendo por qué dobla las ruedas al revés Tendría que doblar a la derecha Para enderezar No, dobla a la izquierda Así no va a enderezar nunca el camión No, está doblando mal las ruedas No entiendo en qué se basa el juego O los que hicieron en el juego En qué se basaron para saber que Se va a enderezar si dobla las ruedas al revés Estoy avisando que no va a enderezar nunca Así no vas a enderezar nunca No, se enganchó un árbol Es que no se ve, no se ve Es a suerte y verdad esto, porque no se ve Yo no estoy viendo a qué estoy enganchando No tengo ni idea Ahí supongo que habrá enganchado al camión Que está doblando las ruedas al revés Es increíble, está doblando las ruedas al revés ¿Cómo va a traccionar si está doblando? Está doblando como para irse sobre el techo del camión Ah, es increíble Esto es increíble Es increíble No, no, no lo puedo creer yo No tiene lógica Está doblando al revés Me gustaría yo poder controlar eso Pero no se puede Lo hace la IA y dobla al revés Dobla para donde se le canta Y ahí no creo que llegue Si, llega Y si, lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta el fin de los tiempos No, porque no Oh, el árbol parece que se estuviera yendo el árbol, pero no No, de ahí no se mueve No, no, no No, no Esto es estresante Esto es estresante Esto es estresante La verdad es estresante en serio No, no Esto ni siquiera gira Ya tengo que dejar y venir otro día a grabar Me van a sacar canas verdes Ya la giró mal Ya la giró mal No sé por qué gira para ese lado ¿Por qué no gira para el otro? Nunca se va a sandrezar ahí Ahí, ahí En el momento que suelte va a volver En el momento que suelte se va a volver En el momento que suelte el cabestrante se va a volver a volcar Hacer la prueba Suelto el cabestrante, vuelca Ahí, ahí va Pasito A ver, en el momento que yo me suba entonces Estoy seguro Las ruedas para ahí Ahí va, si vos mueves las ruedas Para ahí No volcás No volcás No volcás ¿Por qué fue para allá? Yo estoy doblando para la derecha Estoy doblando para la derecha, campeón Ah, porque está enganchado eso ahí Hasta en eso me la complicás Te enganchaste solo, mirá vos Te enganchaste solo Hasta en eso me la complicás, loco No seas mal No seas mal ¿Cómo me la complicás? Y si, estaba visto, estaba visto, estaba visto Me la complicás, loco Me la complicás Y ya no cambio y no puedo cambiar ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Ahí va Ah, si No tengo los vehículos adecuados para hacer este rescate Le voy a tener que cinchar hasta el fin de los tiempos, ya veo No, no Ahí, sí Possible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué hacer Voy a tener que rescatar de vuelta este camión Es imposible sacarlo No hay forma A ver, activando la grúa Pero no, la grúa no funciona si no está el motor encendido Sí, pero si el motor no están dando no funciona la grúa Estamos en la misma Bueno, bueno, a ver A ver, a ver, a ver La verdad ya no sé qué hacer No sé qué hacer porque no tengo ningún otro vehículo para sacar Salvo rescatar de vuelta y hacer el mismo viaje de vuelta No hay forma de enderezar eso No hay forma Volcó y trancó y chau Yo no sé si es que no se puede enderezar porque tiene la grúa Y la grúa tranca y no deja que el camión vuelva a lo normal Ya no sé qué más inventos hacer para Ahora se trancó en esa rama Qué bien, porque el árbol acá lo es a fuego Está trancado en esa rama Ahí va Acá no sé si estoy enganchando en un árbol Sí, enganché porque prendí un motor Claro, pero en el momento que yo me suba se vuelve a volcar Se vuelve a volcar Lo suelto y se vuelve Está, está, está Bien, está Está Bueno, bueno, si es Es imposible 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 No está escrito lo que ha costado sacar ese camión Que no lo he sacado todavía, no lo he podido sacar Ya estoy, estoy enojado Estoy enojado No sé si se nota, pero estoy enojado Pero no puede ser Qué cosa más complicada Espero que ese camión sea O sea, no sé No sé Que ese camión sea Todo terreno que pueda con todo Que tenga una opción de volar Lo mínimo Sí, rompete todo El tema es llegar y sacar ese otro camión Ey, disparate Qué estrés Qué estrés No tiene una idea de lo enojado que estoy Hasta me parece que esto va a vuelto a ruedas Estoy acelerando al máximo y va despacio Para mí se mueve Se mueve a vuelta de ruedas este camión Ahora Yo sé que el camión va rápido Pero estoy No sé Estoy Tan enojado Que para mí va a vuelta de ruedas Va despacio Y qué estoy haciendo Parece que fue la partida de Joystick Movete con ganas Añelele un poco de voluntad Este es el último video que grabo por hoy Hoy no grabo más videos Porque esto ya es Me parece que es un problema De 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 La situación mental en la que estoy hoy Ya Tengo que dormir Tengo que dormir un rato Pensar en otra cosa Hacer otras cosas Ir a comer algo Qualicosa Y después probar de vuelta Otro día Porque ya veo que No encuentro soluciones Hoy no encuentro soluciones Para 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 esto Ya ni los controles manejo bien Me estoy confundiendo con los controles También No sirvo bajo presión No sirvo bajo presión Muchas presiones Además el pozo El pozo que dejé acá No, no El pozo que quedó acá es impresionante Pero es que yo saco este camión Lo saco De alguna forma Lo voy a sacar ¿A salir o a salir? Ahí Además Volcó Porque volcó De la manera más estúpida Ahí viene Sí, ahí viene Volcó Todo de la manera más estúpida Obviamente el reenvolque De las cortinas Se va a quedar hasta Hasta el fin de los tiempos Ahí esa misión No la voy a hacer Hasta que no tenga Un super camión Que se transforme En helicóptero Un camión Que sea un transformer Se pare Lo agarre Con las manos Al remolque Y lo saque Esa misión No la voy a hacer Pensar que el scout El scout Lo hubiera podido sacar Si no fuera Porque volcó Y nunca más En la vida Se pudo enderezar Era imposible Era como Tratar de enderezar Un contenedor Imposible Además Es que giraba Las ruedas Para el otro lado Nada que ver Ya está Por fin Por fin Terminamos Esta misión Por fin No la voy a hacer No la voy a hacer Esto no es bueno Para mi salud Salud mental Mi salud mental Ya está estropeada Hace años Hablo de salud En general Tuve que usar Tuve que usar El último recurso Después de todos Mis vehículos Tuve que usar El último recurso Que fue rescatar Que no me gusta No me gusta Porque no tiene Mucha gracia El juego Si estás rescatando Además de No solo De que estás rescatando Sino que después Tienes que Hacer otra vez El viaje Tienes que hacer Doble viaje Porque tenes que volver A donde estaba A este camión Que no sé Que hacer Si dejarle Si este camión Resulta ser bueno Lo cambio Por el Kodiak Le cambio El enganche El enganche Que tenía el Kodiak Para cinchar El remolque Aquel Que estaba En el Río Negro Ahí Acá está Aceptar Bien Ahí va Ahí va Estaba frenando Porque el ruedito El ruedito Se hacía Bien Vamos a arreglar Y ahora Vamos con el otro A ver White Western Start Start No Start Start Es otra cosa Y le quedaba Algo combustible Bueno Es cierto Que yo ya Lo reparé Me gusta el sonido Que tiene El sonido Vamos a subir Un poco Un volumen Me gusta Como suena Suena importante Es largo Es un poco 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 largo El radio de giro Es bueno Me gusta como suena Bueno Bueno Nuevo camión Nuevo camión Me gusta Me gusta el sonido Hay que ver lo demás Pero Ya tiene la toma De aire alta La transmisión Solo cañón escape Doble eje La transmisión Es No es No es Este No tiene transmisión En las seis ruedas Vamos a ver Que se le pueda hacer Bueno Veamos Motor Motor 7500 Y este Este en Alaska Así que no Vamos a ponérselo Después de todo Lo que nos costó Sacarlo Vamos a ponérselo Esto en Alaska Y en Michigan Bien Suspensión Bueno Se le puede poner Suspensión elevada Bien Multiusos Todo terreno Tiene que ser nivel 8 Tiene que ser No hay caso Tiene que ser nivel 8 Así que Vamos a dejar Las que tiene Cabestrante Esto no Esta mejora La tengo que conseguir Este ya está alto Ahí Tracción total Bien Se le puede poner Se la ponemos Obviamente Y este es el tema Que le ponemos Acá Una plataforma Como a todos Los camiones Le puedo poner Esto Y después Cualquier cosa Le cambio Esto Para sinchar Este La La grúa Le podría poner Una grúa También Que hacer Que hacer Con esto ¿Qué hacer Con esto? ¿Qué hacer con esto? Pasa que Es todo caro Es todo caro 4.900 A ver No Esto que tenemos Acá Las luces Delantero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Entra agua? El color A ver Tenemos Los Cheroles En rojo Los Internacional En naranja El gemes Está en marrón Este ¿Qué le puedo Poner? Este 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 Será ¿Qué más había Acá? No Esta 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 Rojas Quedan mejor Pero no Esta Esta Le voy a poner Esta A ver Va Pero va fumigando El humo que larga Mosquito No hay La visión Total Ahora lo que vamos a hacer Es Sacarle la caja A este Y ponérsela Al otro A este Lo que voy a hacer Es poner un remolio A combustible Va a quedar como camión auxiliar Esto tenemos Se la sacamos Y le ponemos Este Que lleva ¿Cuánto lleva? Dice cuánto lleva Cisterna montada en marco Pero no dice cuánto lleva El combustible Igual le puedo poner Igual le puedo poner esto Se me está yendo La plata Mal Sí Sí Cuánto dice que tiene esto 1800 litros 1800 litros 1800 litros O 1800 litros Poder comprar las cubiertas ¿Qué? ¿Yo dejé prendido aquel? Parece que lo dejé prendido Sí Sí Ahí Y ahora tengo que tener Esto es gratis ¿No? Porque yo ya lo tenía Acá es gratis Sí Bien Más tenemos Acá tenemos El odioso No Ahí va Y ahí queda con la caja No es feo No es feo Es puro motor Pero no es feo Pero no es feo Es todopoderoso Que me parece que te desbancaron Ahora es todopoderoso O sea que Un poquito más Ahí Ah, iba a decir, ¿cómo? ¿Aquí tiene más trompa y más corto? No, pero la grúa le roba espacio a la caja esta. Muy bien. Ahí va, ahí tenemos combustible para unas cuantas vueltas. ¿Qué me quedo por ahí? Lo único que me quedo por ahí es el este. No, este. La verdad, un campeón como se portó, un campeón. Lo voy a llevar y lo voy a dejar fuera de cámara, obvio, porque ya se va a hacer muy largo. Lo hemos retenido en el taller. Que guardadito ahí, precioso. Y bueno, pudimos rescatar en camión. Tenemos camión nuevo después de todas las peripecias. Casi tres videos para... Tres videos y varios rescates para poder sacar este camión de acá. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.